Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y estamos en otra nueva apertura de Adrenalink, en este caso traemos el sobre premium, no el sobre premium oro, el sobre premium, ya sabéis que el sobre premium oro es el sobre de 10 euros y en este caso este es el sobre premium de 5, lo voy a poner por aquí, PVP 5 euros y que trae, en diferencia de los sobres normales de 1 euro, trae 10 cartas y de esas 10 son 6 regulares y 4 especiales, es decir, tenemos 6 cartas base y 4 que pueden ser, pues yo que sé, un super draft, un ídolo, lo que sea, y esperemos que por fin un balón de oro, esperemos que por fin. Bueno, ya sabéis, son 5 euros cada sobre, entonces tampoco baratos, no es que sean, no es que sean, porque baratos no lo son, pero bueno, para abrir boca, os traigo dos, para ver que nos sale, vamos a ver aquí detrás, lo que pone, cada sobre de Adrenalink Premium contiene 10 cartas, en cada sobre está asegurada la presencia de 4 cartas de las series especiales, en cada sobre está asegurada la presencia de una de las 7 cartas de edición limitada exclusivas de estas sobres premium, es decir, que para terminar la colección hay que comprar estos sobres para conseguir esas 7 cartas edición limitada, ya sabéis que en el sobre premium que abrimos en el canal nos tocó a Felipe Luis edición limitada, así que nos faltan 6 todavía, así que hay mucho que andar, hay mucho que andar para terminar la colección. Bueno, nos dejamos de rollos, vamos a abrir los sobres, a ver si por fin nos sonríe la suerte en estos sobres premium de 5 euros. Vamos allá, ah, y bueno, empezamos con las cartas base, venga, empezamos con las cartas base, para dar un poco de emoción al asunto, tenemos a Raúl García del Árabes, tenemos a Tana de Las Palmas, tenemos a Morevieta del Sporting de Gijón, Santimina del Valencia, la campeón card, ojo a la campeón card, que ya la tenemos, pero que ahí tenemos el trofeo, sí señor, que nos da unos toques online, tenemos a Unai García del Osasuna, y ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno. Bueno, a ver las especiales, tenemos aquí Fuerza 4 del Real Madrid, Fuerza 4 del Real Madrid, es una carta que, bueno, ya sale bastantes veces por ahí, así que tampoco es que me haga mucha ilusión, ¿no? 99 en defensa, que es el atributo más valorado que tiene esta carta Fuerza 4 del Real Madrid. Bueno, seguimos, dejamos aparte esta, y tenemos aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Rubén Castro Supercrack, Rubén Castro Supercrack, otro Supercrack que también suele salir bastante, que tiene ese 93 en control y 93 de ataque, vale, está bien, está bien, Supercrack siempre viene muy bien. Y nos quedan aquí otras dos, medio y defensa, uff, no es balón de oro, ya os digo yo que no es balón de oro. Bueno, vamos allá, no puede ser, no puede ser. Si lo acabo de decir hace dos minutos, que ya me tocó a Filipe Luís, edición limitada en el sobre premium, y ahora me sale otra vez Filipe Luís, pero la madre que me parió. Ay, Dios. Es que, es que, es que, de verdad, chicos, estoy negado con esta colección, estoy negado. Me sale otra vez Filipe Luís, edición limitada, otra vez. Será, es que hay siete diferentes y me sale Filipe Luís otra vez. Yo no me lo explico. Yo no me lo explico, chicos, yo no me lo explico. Bueno, vamos a por el último especial, que es Camarasa Ídolo del Árabes. Bueno, valoración de este sobre, bueno, para mí, personalmente, malísimo, malísimo, malísimo. Pero venga, vamos a por el siguiente. Vamos a por el siguiente, no hay que desfallecer. Que, madre mía, vaya racha, vaya racha. Los que estéis viendo todos los vídeos de Adrián y que estoy subiendo, de verdad, es que, yo te debo tener una maldición, o no me lo explico, de verdad que no me lo explico. Bueno, empezamos con este último sobre premium, de cinco euros, con las Cars Base, que son Pion Esisto en el Celta, Guillermo en el Deportivo, Adrián en el Leibar, De Marcos en el Athletic Club de Bilbao, Xavi Prieto en la Real Sociedad, Lucas Vázquez en el Real Madrid Y ahora tienen las cartas especiales, venga. Tenemos aquí un portero, que seguramente sea un porterazo, si no me equivoco. Y ahí está, John Andersen antes, porterazo. También que sale bastante, como que sale bastante. Y tenemos aquí un delantero, vamos a rezar para que sea balón de oro, por favor. Y Luis Suárez Supercrack. 84 veces me ha salido Luis Suárez Supercrack. Venga, ya no te quiero ver por aquí, por favor. Por favor. Y luego después tenemos dos defensas. Entonces tampoco vamos a tener balón de oro en este sobre premium. Bueno, vamos allá. Y si me sale Felipe Luis otra vez. Barán Edición Limitada. Bueno, hombre, bueno, vale, bien. Vale, 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 vale. Me lo tomo mejor, ya. Me lo tomo mejor. Barán Edición Limitada es un cromo que no tenía. Así que, bala saca. Y terminamos con esta card que es Undercapa Ídolo en el Eibar. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Con estos dos sobres premium de 5 euros. Donde podemos destacar entre las cartas base que nos ha salido esta campeón card. Que siempre viene muy bien. Está muy rica, muy rica, muy rica. Y de cartas especiales tenemos a Undercapa Ídolo. Tenemos a Barán Edición Limitada. Tenemos a Luis Suárez Supercrack. Serantes Porterazo. Cámaras a Ídolo. Felipe Luis Edición Limitada. Por Dios. Uff, no lo quiero ver. Rubén Castro Supercrack. Y Fuerza 4 Real Madrid. La verdad es que, bueno, sí, está bien que salgan cuatro especiales. Pero se nos sigue resistiendo balón de oro. Así que no hay nada que hacerle. No hay nada que hacerle, chicos. Espero que os haya gustado la apertura. Un like. Que os agradezco muchísimo. Compártelo con tus amigos. Comenta a ver qué mala suerte tengo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Suscríbete.